¡Wow! ¡Hoy es San Patricio! ¿Y? ¿Qué onda? ¿Vos sabés quién fue San Patricio? ¿San Patricio existió? Bueno, me vas a decir, a mí no me importa porque salgo con mis amigos a topar cerveza. Bueno, sí, tomás cerveza. Y mientras tomás cerveza, o no, mejor, antes de tomar cerveza, escúchate lo que tengo para contarte. San Patricio se dice que fue un obispo de Irlanda, que hacía magia. Era del tiempo en el que los santos hacían magia. Era el tiempo en el que el dios católico hacía magia, hacían milagros. Ahora no se ve más eso, ya fue. Entonces se dice que hacía prodigios y una de las cosas más importantes fue que exterminó. Era como un sanador, como un cura sanador. Y una de las cosas más extraordinarias es que salvó a Irlanda de una epidemia, o algo así, de una invasión de serpientes. ¿What? Esto es una metáfora que desde tiempos inmemoriales utilizó la iglesia católica para representar a las brujas y a los brujos, a la gente pagana. Entonces se dice de San Patricio que fue el que salvó a Irlanda de las serpientes. Así que bueno, si vos estás festejando se te va a tragantar la cerveza, porque si vos estuvieras viviendo la época de San Patricio, tu cabeza correría bastante peligro. Pero bueno, quédate tranquilo, eso ya fue. De todas maneras, hay diferentes versiones. Casi la mayoría de las autoras de la espiritualidad femenina coinciden con esto. Una de ellas es Vicky Noble, en su Tarot Madre Paz, en la Carta de la Fuerza, que ella a la Fuerza la compara o la asocia con la diosa Brigitte, por un lado, y por otro lado con la reina de las hadas Banshee. Que bueno, hay una película súper interesante, que bueno, una de las traducciones es Leprechauns, pero si vos buscás Leprechauns, es muy probable que encuentres otra película que nada que ver y que es bastante horrible, que es de terror. Esta no, es una historia de un irlandés que vive en Estados Unidos, etc. No te la quiero spoilear, estaría bueno que la veas. Si yo la encuentro te voy a dejar el enlace acá mismo en el video. Pero hay otra versión más interesante y me parece a mí como más creíble, que es la de Bárbara Walker, que es la autora de esta enciclopedia de los mitos y secretos de la mujer, que es como la Biblia de las sacerdotisas de la diosa. Entonces, bueno, es un diccionario, ven, es un diccionario, un diccionario enciclopédico y dice Patrick Saint, no te preocupes, no te lo voy a leer en inglés, voy a hacer la traducción o por lo menos intentarlo. Dice, santo patrono de Irlanda, probablemente una figura ficticia construida sobre la figura del pater romano o del patricio, el patricius, que en realidad era un sacerdote. La única evidencia de la existencia de un san patricio cristiano fue su propia autobiografía, supuestamente escrita en el siglo V, pero de la cual nadie había sentido nombrar hasta 400 años después. De todas maneras, esto pareciera que los escritos que se le atribuyen a San Patricio fueron en realidad forjados por monjes que deseaban o pretendían que Irlanda había sido cristianizada en tiempos muchos más antiguos de los que realmente lo fue. Porque no es probable que los irlandeses hayan sido convertidos en el siglo V, sino que recién en el siglo XII, San Bernardo, todavía digamos en el siglo XII, de San Bernardo, se quejaba de que los irlandeses todavía seguían ritos bárbaros y que los cristianos habían fallado en sembrar raíces entre ellos. Esto es porque Irlanda era absolutamente pagana, una tierra mágica, todavía lo es, llena de un folclore riquísimo de duendes, de hadas, de divinidades. Como muchos otros santos, aparecieron aproximadamente en los siglos IX y XII. Y la mayoría de estos santos que aparecieron en esa época tenían precedentes paganos. Uno fue el dios irlandés del trébol, que era el triple portador de la triple llave, cuya planta sagrada daba todos los frutos, incluidas las manzanas de la inmortalidad. Las manzanas de Avalon, o también las del jardín de las espérides, de la inmortalidad y la eterna juventud. Él fue un hijo y a su vez consorte de la diosa triple, cuyo triple Ioni fue representado por los diseños del trébol desde las civilizaciones más antiguas del Valle del Indo. Repito, el trébol es como la forma del triskel, sería así, así y así, que era el triple Ioni, la triple vulva de la diosa. Y que fue honrado desde las antiguas y primitivas civilizaciones que vivían en el Valle del Indo. La historia acerca de que San Patricio explicó la Trinidad cristiana a los irlandeses exhibiendo el trébol es enteramente apócrifa. Los irlandeses veneraban el trébol como un signo, como un símbolo de sus divinidades paganas triples. Entonces, el libro de Leinster dice que la madre de San Patricio fue la diosa macha. Vieron que en mi carta está como la Morrigan, como la Morrigan y como Boadicea. Ella era una de las diosas que componían la Trinidad femenina y quien dio a luz al dios del trébol, o al dios trébol. Muchas otras historias sugieren el verdadero paganismo de Patricio. Él fue educado por un druida. Acá hay como una analogía también con el rey Arturo, educado por Merlín. En Gales, él usaba el título de Menguin, que significa dedicado a la luna, hombre dedicado a la luna. La leyenda de su martireologio indica que fue sacrificado a la diosa de la luna. Pero como un dios pagano, en realidad él estaba unido a ella en su encarnación de virgen, de doncella, que es la diosa Brigitte. El templo funerario en Downpatrick estaba dedicado a Brigitte y a Patricius al mismo tiempo. La forma galesa de la diosa triple, Gwynevere, la reina Ginebra, la esposa del rey Arturo, que en realidad era una diosa, se dice que había sido desmembrada por el caballero irlandés Sir Patrick. Con su manzana mágica reclamando el don de la diosa de la manzana de la inmortalidad. Es decir, que aparentemente este Sir Patricius la mató a ella para quedarse con la manzana de la inmortalidad. Esta es otra de las muchas historias. Y con todos estos precedentes paganos, no es sorprendente encontrar la versión de los monjes de que el mismo Patricio se declarara un pecador, como muchos. St. Patrick's Day, el día de San Patricio, fue conocido a través del Imperio Romano como el día de la apoteosis del dios que fue desmembrado durante los idus de marzo. Lieber Pater, o Mars Pater, o Pater Marte, o sea, el padre Lieber o el padre Marte, que habían sido conocidos antes como Patricius o como Patrick en Bretaña, tenía un festival romano que se celebraba el 17 de marzo. Los idus de marzo también tienen que ver con el ingreso del sol en el signo de Aries, que ahora va a ser el día 20, hoy es 17. Y fíjense que Aries está regido por Marte, por el dios Marte de la guerra, un dios asociado totalmente a la energía masculina, Patricius, patriarca. En este festival, pero igual el festival estaba copado, no estaba mal, no estaba malo, porque fíjense, que en este festival del 17 de marzo, un falo gigante era llevado en procesión en las calles de Roma, de Roma y del Imperio Romano, no solamente de la ciudad de Roma. Y era solemnemente coronado con una guirlanda, que representa guirlanda, guirnalda, guirnalda, guirlanda, no, no es irlanda, con una guirnalda que representaba al Johnny divino, o sea, al Johnny de la diosa. Y era coronado por las manos de una sacerdotisa especialmente seleccionada. Entonces esto era como un símbolo también de la unión sexual. El falo de Liberpater fue también conocido como el paladium, plantado en el templo útero de la diosa Vesta. El sacerdote que representaba el poder de este dios fue el pater patrum, father of fathers, el padre de los padres, o sea, más patriarca imposible. O también el Pedro, el pilar de piedra en forma fálica. O también paladius, o sea, paladium o paladius, o pater patrum, o Peter o Pedro. Una vieja crónica mencionaba a un mártir romano irlandés llamado el obispo paladius. El primer obispo de los irlandeses que creyó en Cristo y fue sacrificado a la diosa irlandesa de la luna mucho antes de que apareciera Patricio, San Patricio. Bueno, evidentemente, tanto paladius como Patricio fueron el mismo dios pagano adoptado por el canon eclesiástico después de que sus viejos santuarios fueron tomados por los cristianos. Entonces, es una fiesta patriarcal, pero también podría ser una fiesta orquiástica. Así que, bueno, vos elegís a ver a qué Patricio vas a honrar, de qué manera vas a celebrar, seguí tomando cerveza y seguí compartiendo feliz con tus amigos, amigas o amigues. ¡Feliz día! ¡Feliz día! No sé, feliz equinoccio. Feliz equinoccio de primavera en el norte, feliz equinoccio de otoño en el sur. Un beso grande y nos vemos en el próximo video.